Hola hola soy Marcade y hoy os traigo esta partida jugada en vivo al SEGA TENIS 2K2 o Power Smash 2 o Virtua TENIS 2 que como muchos sabéis es mi juego favorito y como se está jugando el Open de Australia pues vamos a jugar aquí una final del Open de Australia en Hardest y con tiebreak como estáis viendo. Vamos a jugar con el tenista australiano pero un especialista en superficies rápidas como es Patrick Glaser y de oponente me voy a poner a Piolín que es muy versátil y además juega bastante bien en la red. Podría haber puesto a Tim Hedman pero quizás lo tendremos en algún partido más porque quiero subir a medida que tengamos los Grand Slam pues quiero subir un partido diferente a esta dificultad en ese Grand Slam y bueno también os traigo esto porque como muchos sabéis a finales de marzo va a haber un un evento de Arcade el Navarca en el Faicade Offline Festival. La Faicade Offline Festival un evento de Arcade en Murchante Navarca en Murchante Navarra organizado por la gente de Navarcade con un montón de recreativas japonesas más de 50 recreativas japonesas Candies y AstroCities y cosas de estas y en ese evento va a haber un torneo de Virtua Tennis 2 el viernes 23 de marzo pues la primera va a durar un fin de semana de viernes a domingo pues el viernes tendremos el el torneo de Virtua Tennis 2 yo voy a estar allí organizándolo fue iniciativa mía y bueno la gente estuvo encantada con tener ese torneo así que habrá que habrá que montar algo guapo y nada ese torneo pues tengo muchas ganas de que se juegue sobre todo porque no conozco comunidad de este juego y me gustaría mucho conocer más jugadores y bueno crear ahí una pequeña comunidad de Virtua Tennis 2 que vale mucho la pena para ello y bueno por otra parte además de que va a haber un torneo organizado también quería subir este vídeo para informaros de que tengo intención de crear una wiki ya he estado recopilando un poco de información sobre sobre este juego no sé cuándo lo voy a poder hacer necesito un poco de tiempo para ello pero si estoy creando una una wiki con información del del juego información a nivel jugable competitivo que jugadores son buenos en cada superficie cosas así que rivales se le dan bien a uno a otro bueno analizar bien las ventajas de cada jugador etcétera creo que puede estar bien eso que puede valer la pena y bueno para qué no existe casi nada de eso y por eso quiero hacerlo yo existe un algún gamefax había uno que me gusta bastante que me gusta bastante pero que no pero que no poco obsoleto porque se hizo en la época mierda se hizo en la época y me parece un poco insuficiente ahora mismo que bueno que bueno la golea aquí potentísima es bastante bueno aquí piolín de golea druster me parece de los mejores del juego pero me parece de los mejores del juego cuando haces bien su plan A que es el Chucky golea y luego cuando toca jugar desde el fondo pues ya es bastante más complicado digamos que no es un jugador muy versátil saque y bolea perfecto pero luego si no te dejan subir a la red lo llevas lo llevas crudo el saque es muy bueno no es el mejor saque del juego el mejor lo tiene Tim Heman para mí pero tiene la mejor bolea del juego y eso es incluso más útil que el saque qué buen golpe aquí el cabrón con el acortado aquí en Dios vaya hombre que potente se va bien bien ventaja otra vez oh me ha tragado que pena no he llegado a tiempo para hacer un smash otro detalle por el que cojo a por el que manejo a al bueno de Patrick Russell aquí no se ve muy bien pero luego lo veremos es que cuando juega en Australia el tío lleva protector solar en la cara que claro puede jugar bastante en verano allí y que hace bastante calor en Melbourne pues ahora es que se ve bien que va las mejillas blancas igual es leja que dejada me ha hecho aquí yus 4 buen gol también aquí la estoy haciendo así cortada para que tenga que levantarla que va ha intentado hacer un globo ha dudado pero no lo ha dejado corto y lo pude aprovechar mal saque ha ido a la línea pero no era muy fuerte estaba vendido aquí bueno me está costando confirmar el saque bueno me puedo romper el saque aquí el cabrón ahí me lo ha hecho bueno va a ser difícil es un muy buen jugador piolín sobre todo manejado por la máquina es muy muy bueno bueno parece que se está comiendo esta jugada bien ha guardado alterado en 3 de hora dejada llega 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 bien 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 bueno que buena dejada aquí que buena ahí buen passing buen diseño me ha dejado toda la pista vendida largo Bueno a ver si le rompo el saque, dejada, que buena, si señor, ha venido bien la jugada de la dejada, ha venido muy bien, hemos recuperado el saque, se le ha tirado al cuerpo a buena altura, que buena, si señor, no, 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 que buena, ah no me he medido bien aquí el bote, eso es complicado de tener este juego, medir el bote, muchas veces, vaya el resto el cabrón, es buenísimo el resto, este tío, les digo muy 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 completo este, este jugador, luego el técnico Piolín tampoco es que fuera tan tan bueno, un jugador muy técnico, pero más bien defensivo y por aquí es una pedazo de maquina la verdad, bastante difícil, bien buen saque, un jugador aquí buen saque, me ha dejado muy abajo, cabrón, saque al revés, no, mierda, me ha ido mal, estoy jugando bastante mal ahora mismo, bien bien bien, buen saque, bien, saque bolea, estilo clásico, vamos otra vez, buen saque, bien defendido aquí, bien defendido, no, que buena, que buena aquí, si señor, bien defendido, más fácil este tipo de jugadas con Rafter, ya vamos chicos, bien fuera, bien bien bien, que pena, casi da en la línea, no, no es animación, ah, que putada, buena aquí, buena, a ver si rompemos aquí otra vez el saque, a la línea, si señor, que grande, miren, 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 que percicio ahí, si señor, vamos chavales, que buena aquí, si señor, otro use, cojones, cuesta rematar el juego aquí, cuesta, 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 bueno, 3-3, ajustadito, bueno, bien, 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 saque, la mentiza, sigue, 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 aguanta, va bien, va bien, 30-0, saque, bueno, como suelen ser los juegos de tenis, esto se basa mucho en adivinar que te va a hacer el oponente, se está ralentizando otra vez, cabra, hombre, 30-15, excelente golpe, como lo he levantado aquí, que bueno, si señor, saque, bolea, 4-3, espero que no se ralentice mucho más, bueno, como os decía, tengo intención de subir los 4 grandes lames en el momento en el que se estén disputando, tampoco es que siga la actualidad del tenis y la rajatabla, veo algunos torneos, me formo un poco, pero por lo demás, el tenis me gusta, pero no me gusta demasiado verlo, es muy largo, se pierde mucho tiempo y me hace un poco cansino, la verdad, y tengo intención de subir esos 4 grandes lames, sobre todo para enseñar la diferencia entre superficies, para jugar con jugadores distintos, y por aquí, jugar con jugadores distintos e incluso con las féminas, intentando simular grandes partidos de la historia, fuera, vamos, vamos, a ver si le podemos romper el saque, que hijo de puta es, que hijo de puta es como lo ha tirado aquí en la red, y aquí no se disculpan, esto es diferente del tenis auténtico, que hijo de puta es, que mamonazo, bueno, francés, que quieres, lo he hecho muy bien, la bolea aquí, otra vez al medio, que está costando defenderlo, aquí lo he hecho muy bien, uff, la bolea aquí, cabrón, otra vez al medio, controlar la máquina es lo que suele funcionar mejor, a decir verdad, ojo eh, se está complicando esto, no te ralentices ahora, que buena guía, si señor, vamos, vamos equipo, me vas a que bolea, si señor, visto que era un buen saque y me iba por el, otra vez un buen saque, muy bien, si señor, bolea aquí de espaldas, vamos otra vez un buen saque, otra vez, si señor, lo aguanta todo este hombre, hijo de puta, lo que ha salvado el cabrón, que bueno es desde el fondo también, es que es completísimo el cabrón, uff, que buen golpe, que buen golpe, no se ha dejado aquí, no se ha dejado aquí, para terminar, bueno, pues, a ver si le, si le rompo el saque, gano el partido, llego, llego, muy bien, vamos, que buena aquí, si señor, taque salvado, que buen golpe aquí, si señor, este golpe lo hace muy bien, el golpe listado, otra vez aquí, para defenderme, el pasín, me la ha jugado, se ha quedado ahí a media pieza, me la voy a jugar, voy a ir a jugar con, con la volea, bueno, otra vez esta, a la línea, cuando no saca muy fuerte, hacia el medio, intento llevármelo a un lado, intento sacárselo a su revés, ojo eh, que tengo punto del partido, a ver que, a ver si nos da, dejada, vamos, vamos, esta es buena, la aguantas, no te ralentices ahora, joder, que buena aquí, si señor, como le engañamos contra pie, vamos, otro punto de partido, vamos, joder, que revés, no tenía nada que hacer en esta, ahí al fondo, si señor, smash, muy bien, otro punto de partido, tercero que tengo, vamos, 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 hostia, si señor, partido ganado, muy bien, gran partido aquí, con, con el amigo, Patrick Rafter, 16 minutos de partido, ojo, jajaja, bueno, y he hecho pocos errores, he forzado bastantes errores en él, y he hecho bastantes smash, un buen porcentaje de saques, con match, ha salido un partidazo, la verdad, ha salido un muy buen partido, 6-4, por poco, no tenemos que ir al tiebreak, pero bueno, ha salido un partidazo, espero que os haya gustado, y, ya nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. Gracias.